Toda mi vida buscándote a ti Sin consuelo en bares con amores que no fueron verdad Jugando a lo tonto esperando ganar Y con dulces mentiras perdí otra vez Buscando amor del modo equivocado Buscando amor en las caras más lindas Viendo a sus ojos buscando una pista de lo que yo siempre he buscado Donde encontrar a una buena amante Que con amor Dios nos bendiga el corazón Busco un amor Seguía yo solo y cansado Busco de buscar Haciendo lo posible para en la noche dormir No sé cómo explicarlo ni de dónde empezar Fue un encuentro extraño y nació una amistad Buscando amor del modo equivocado Buscando amor en las caras más lindas Viendo a sus ojos buscando una pista de lo que yo siempre he buscado Donde encontrar a una buena amante Que con amor Dios nos bendiga el corazón Busco un amor Busco un amor Busco un amor Tú has enterado en mi corazón Eres tú lo que yo estuve buscando Busco un amor Buscando amor Buscando amor Buscando amor del modo equivocado Buscando amor en las caras más lindas Viendo a sus ojos buscando una pista de lo que yo siempre he buscado Donde encontrar a una buena amante Que con amor Dios nos bendiga el corazón Buscando amor 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 Gracias.